Imagínate ser un jugador profesional para los videojuegos de dinosaurios como por ejemplo Jurassic World Evolution 2 y de repente te ganas un viaje a Isla Nublar con todo pagado pero el viaje no resulta como lo esperabas ya que hay caos en todos lados y tienes que salvar tu vida cada 5 minutos porque hay dinosaurios sueltos que quieren comerte Así gente, hoy vamos a hablar de cómo sobrevivir a Campamento Cretácico temporada 1 parte 1 Las cosas que debes hacer y no hacer para ser comida Yo soy TheWolfie y empezamos con este video Esta serie empieza con Darius, un joven que le apasionan los dinosaurios y su sueño siempre fue viajar a mundo jurásico con su padre pero lamentablemente el muere dejándolo a cargo de su madre y su hermano Este último le dice que deja de jugar ese videojuego dinosaurios ya que expertos no lo han podido pasar pero Darius sabe mucho de dinosaurios y se propone acabar el juego y lo logra ganándose un viaje a Jurassic World con todo pagado y una calidad de 5 estrellas Y bueno llega el momento de partir y nos encontramos a 5 campistas más los cuales cada uno tiene habilidades únicas y tenemos a Darius el personaje principal y líder de este grupo su habilidad es ser un genio de los dinosaurios también tenemos a Brooklyn quien es una super estrella y sabe hacer cosas de acuerdo a su experiencia así que podemos decir que es muy astuta como por ejemplo abrir cerraduras sin tener una llave otro intrigante de este grupo es Kenji un chico presumido y también conocido como Don VIP su habilidad prácticamente es ser multimillonario también tenemos a Zami una chica que habla mucho y su super habilidad es ser muy sociable y domadora de dinosaurios pero no todos eh ups spoiler también tenemos a Jazz una chica muy solitaria y es la más rápida y la más fuerte del grupo y finalmente tenemos a Ben un chico muy miedoso y su habilidad todavía no está descubierta los jóvenes campistas viajan a este nublar y sus tracesores son Roxy y Dave esos últimos son paleontólogos y serán los encargados de vigilar este campamento pero siendo sinceros son muy malos haciendo su trabajo y esto lo voy a explicar más adelante y en camino al campamento se escuchan unos pequeños ruidos lo que hace que Dave y Roxy se bajen del vehículo y van a investigar y aquí es la primera mala decisión que hacen ambos pero bueno resulta que era un consunatus que se había escapado de su recinto que a simple vista no parecen de hacer una amenaza pero en grupo son muy molestos y su preza podría correr un grave peligro bueno os voy a poner un ejemplo imaginaos que no fuera un solo compi sino que fueran varios como por ejemplo unos 15 o 20 los campistas sin duda hubieran tenido un par de problemillas ya que el compi tiene veneno en su mordida lo que hubieran hecho los accesores es que Dave se vaya a investigar y que Roxy se quede con los campistas ya que con ella estarán más seguros y no dejarlos solos como lo hicieron en la serie y encima los dos se van a investigar a un lado y el compi resulta salir de otro lado por eso digo que mejor si hubiera ido Dave y que Roxy se hubiera quedado con los campistas de todo modo si te cae una compi encima debes tener bastante cuidado con su mordida lo que debes hacer es tratar de lanzarla rápidamente ya que los consunatus no pesan demasiado además nunca te eches debes estar parado ya que así lo intimidas con tu tamaño si no preguntémosle a este señor de Jurassic Park 2 bueno después los jóvenes campistas llegan al campamento y escogen su habitación y luego ven a los dinosaurios ser trasladados a un recinto y disfrutan un paseo por las tirolezas y sin duda creo que aquí fue una de las mejores escenas de esta temporada 1 después llegan a noche y Darius se levanta para escaparse e ir a ver más de cerca a ese compi pero es descubierto por Kenji donde tienen un pequeño conflicto y también se los une Brooklyn y comparten una misma idea de escaparse para ver a los dinosaurios y por muy loco que suena esto lo hace y donde rayos están los hacedores en ese momento bueno no lo sabemos pues vale los campistas ingresan a este cercado y a ver gente Darius es un genio de los dinosaurios y pues ver un recinto con alta seguridad está muy claro que no es el recinto de las compis además Kenji ha venido al parque muchas veces y me parece un poco raro que no haya reconocido este recinto bueno pongamos un ejemplo nosotros vinimos a Mundo Jurásico y no hemos visto ningún recinto y vamos a investigar este cercado sin embargo esto de la seguridad nos da igual o simplemente lo pasamos de largo o sea no nos interesa pues de todos modos tenemos los famosos carteles estos carteles como veis están por todos los lados en Jurassic World tanto para darnos ubicaciones como también para ver el peligro y antes de entrar a un lugar desconocido debemos mirar los carteles ya que esto nos puede salvar la vida en este caso a los campistas les da igual o mejor dicho no lo ven y siguen en su camino se imaginan que se hubieran topado con Ian Malcolm seguramente les daría más de 100.000 sermones no es verdad pues bueno aquí Kenji comete un error que casi le cuesta la vida y chicos mi consejo aquí es que si ustedes fueran Kenji nunca bajen según plan para subir ya que imaginaos que bajas a una cueva y no tienes ni zoga ni nada para subir pues pasarías el resto de tu vida ahí bueno después Darius por fin se da cuenta que no es el recinto de las compis y de repente aparece Blue que en mi opinión es la mejor Velociraptor pero bueno ese no es el tema pues vale chicos aquí todo bien ya que por la reja no pueden atacar a Kenji entonces tengo dos posibles opciones si ustedes se encuentran en esta situación si estás con amigos podrían hacer una escalera humana en este caso Kenji está con Darius y Brooklyn quienes le apoyarían a subir o simplemente que alguien se vaya a pedir ayuda para que vengan expertos y saquen a Kenji sin embargo si encuentras solo la mejor opción sería esperar o gritar fuertemente para que alguien te oiga recuerden que los recintos son monitoreados por guardas y seguramente alguien cerca te podrá escuchar y ayudar pero lo que si no puedes hacer es presionar cualquier botón ya que esto puede tener horribles consecuencias pero esto le vale madres a Brooklyn y presiona un botón que abre la reja así gente la única defensa que tenía Kenji ya no está y ahora sería un blanco libre pero a Darius se le ocurre una buena idea golpear unos tubos donde sale una especie de vapor o humo que esto les daría un par de segundos para pensar en un plan de salida pero tuvo una mala idea que es bajar vale en todo caso no están perdidos al 100% ya que si nos acordamos había un botón para cerrar la reja desde dentro como vimos con Owen pero por lo que parece nuestros campistas están de un lado diferente y también están muy asustados y no piensan correctamente pero bueno entonces Darius le dice a Kenji que busque un hueso de raptor pero Darius tú no eres el Dr. Alan Grant en todo caso si se pueden a buscar huesos los velociraptores lo tomarían como un acto de peligro y te atacarían rápidamente así que no es una idea muy recomendada además hay muchos huesos y ponerte a buscar uno por uno bueno pues sería un poco complicado la verdad lo que sí tal vez podrían hacer es que Kenji use el celular ya que esto lo podría lanzar o activar la linterna ya que la luz afecta la visibilidad de los dinosaurios o simplemente poner la música de Jurassic Park para distraer a los velociraptores y así ganarías con un poco de tiempo extra ¡Liu! ¡Como! ¡Let's do this! ¡Liu! 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 Bueno regresamos un poquito y recordemos que Brooklyn presionó un botón que abrió la reja entonces podría haberlo presionado otra vez para cerrarla ya que tú apunta que era un botón para abrir y cerrar la reja pero bueno no sé qué rayos hizo y seguramente se fue a llamar ayuda afortunadamente llegaron los encargados de parque y aquí confirman la idea de que las luces pueden afectar la visibilidad de los dinosaurios momentáneamente y bueno los dos campistas ya están a salvo y los espera una buena regañada donde Kenji le miente a Darius y este último se echa la culpa si en ese entonces hubieran expulsado a Kenji se libraría de los problemas que hubieran vendido después pero él no lo sabía pues bueno la vida sigue y su castigo de Darius y Kenji es limpiar un poco de dinosaurio mientras que los otros campistas van al laboratorio de genética donde vemos el nacimiento de Bumpy un dinosaurio que luego va a tener protagonismo en esta serie por otro lado Kenji le muestra a Darius un camino subterráneo que está conectado con todo el parque para buscar a un cardotaurus y parece que Kenji aprendió de Brooklyn eso de presionar cualquier botón y como dije esto no es una buena idea después tenemos a Brooklyn que quería desempaquetar los secretos de Jurassic World entonces va hacia la oficina del Dr. Boo y curiosamente se encuentra a Sammy a ver yo más perdido que esté no me creo ese cuento de ir al baño de Sammy pero bueno ella sigue y encuentra la laptop de Doc bueno, bueno, bueno aquí nadie piensa las cosas bien si algún día te sientes tonto recuerda que Brooklyn quiso sacar información a uno de los mejores científicos que logró recrear a varios dinosaurios está obvio que su laptop debe tener algún tipo de seguridad ya que todo su trabajo de toda su vida está ahí pero bueno, por obras del destino ella no es descubierta y logra sacar un poco de información ya que en la hoja estaba escrita el nombre del Endominus Rex pero lamentablemente no alcanzó a leer la información porque llegó el Dr. Boo y bueno gente, creo que aquí hubo un poco de ayuda del guión por así serlo ya que bueno, no hay nada de seguridad en lo que vendría siendo esta oficina ya que si recordemos Jurassic World es un lugar donde pues está muy bien protegido y sobre todo lo que vendría siendo las investigaciones y que nadie haya visto a dos niñas meterse a lo que vendría siendo un lugar privado pues me parece un poco raro pero bueno, si tú quieres sacar una info secreta sería mejor llevar un USB de escritorio como lo hizo Sammy si, es muy arriesgado ya que te pueden descubrir pero a Sammy no le pasó absolutamente nada ¿y por qué digo esto? pues Sammy coge un USB del escritorio y luego se lo coloca a un drone imaginaos la cantidad de información que se lleva ese drone ¿tendrá algo que ver con la nueva temporada 4? pues bueno, yo creo que sí después nuestros muchachos están caminando rumbo hacia el recinto del Carnotaurus pero lo que no saben es que ya están adentro en primer lugar, lo que debemos hacer es mirar la base y la superficie del cercado ya que así podemos darnos cuenta de qué lado estamos como lo hizo Darius y a ver, si ustedes están en esta situación podrían fijarse si hay un cartel que diga peligro de alto voltaje si no lo hay bueno, pueden trepar el cercado ya que estas cercas no son eléctricas sino que son de acero entonces podrían pasar normal pero deberían hacerlo en una situación donde Toro esté un poco lejos porque si no, en subir ya estás muerto además, si fueran cercas eléctricas deberían tener unos focos y si este fuera el caso no deben tocarla por nada del mundo ya que si las tocas puedes recibir un gran voltaje de electricidad que podría acabar con tu vida claro, si es que no fueras Timmy bueno, la única opción de momento sería correr pero si eres una persona gordita pues estaría muy complicado pero si fuera este caso la mejor opción sería separarse y el más rápido llame la atención del Cardotaurus y tú logres escapar mientras que tu otro compañero haga curvas cerca de los árboles para que el Cardotaurus se lleve unos buenos golpes ya que porque vimos en la serie estos se tropiezan por las curvas y bueno, haciendo esto un par de meses podrías agotar al Cardotaurus y que tengas unos breves segundos para subir la cerca y sí, está algo complicado pero es la única opción que te queda pues bueno, después vemos que Kenji se escapa por una rejilla que había por ahí en el cercado pero esta se queda atascada y Darius no puede salir bueno, en este caso podríamos usar la técnica de Kenji que es como una rama o con lo que tengas palo, etc. poder levantar esa pequeña raja para que tu compañero pueda salir como lo hizo Kenji y bueno, parece que lo funcionó bastante bien y Darius ahora está a salvo pues bueno, después vemos que termina el recorrido y todos vuelven al campamento y chicos, aquí termina la primera parte si queréis ver la segunda, tercera y cuarta parte ponérmelo en la caja de comentarios todo será dependiendo de su apoyo así que bueno chicos espero que os haya gustado este videíto de hoy y gente, ponerme sus recomendaciones de cómo hubieran sobrevivido a los dos primeros capítulos de Cancretisus ya que quizás se me escapó algún detalle y me apoyarían dejando un buen like y suscribiéndose al canal yo soy TheWolfy y nos vemos en el próximo video hasta luego chicos ¡Suscríbete al canal!